3.500 espectadores en sala, 13 funciones, 12 compañías nacionales, 51 actores en escena, cifras que en el conjunto arrojaron un saldo a todas luces positivos, tras la culminación de la 14ª versión del Festival Lluvia de Teatro de Valdivia, que entre el 1 y el 10 de julio pasado repletó el Teatro Lord Cochran, bajo la organización de la Corporación Cultural Municipal y el respaldo financiero del Fondart, en su ámbito regional, convocatoria 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El gerente de la Corporación Cultural Municipal, Erwin Vidal, indicó que el 1 de febrero del 2013 se abrirá la próxima convocatoria para que las compañías nacionales y extranjeras postulen sus montajes a la 15ª versión de la Lluvia de Teatro, y señaló que la fecha se adelantó este año para poder seguir mejorando la calidad de las compañías y las propuestas presentes. Una de las fortalezas que tiene la lluvia es, sin duda, el público. Tenemos un público que espera la lluvia y participa activamente de ella. 3.500 personas es un muy buen número de espectadores, con un promedio de 350 espectadores diarios, lo cual nos deja muy satisfechos. Y lo otro importante es la diversidad de la selección, que también creemos que es una forma de ir potenciando el evento que sea no en una línea, sino que haya obras para todos los gustos y en todas las opciones. Teatro experimental, teatro joven, pero de calidad, con premios, con reconocimientos, con críticas, y también teatro de compañías consolidadas, etc. O sea, que este evento o este festival sea atractivo, porque el objetivo fundamental que perseguimos es formar audiencia. Y por eso nuestro énfasis tan grande está en los niños, y vamos a seguir profundizando y mejorando la llegada a los niños a través de... Ya estamos trabajando en la decimoquinta lluvia. De paso, el balance entregado en conferencia de prensa permitió extender la invitación para el próximo gran evento, el tercer festival de danza contemporánea junto al río, que entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Teatro Municipal Orcócrán, reunirá 14 compañías y 17 montajes, con figuras de renombre como Karen Connolly, José Luis Vidal y la compañía Danza Espiral, entre otros invitados.